hoy se escala en roca llevo desayunando estos siete años algún día os contaré que lleva pero es denso y muy sano hoy hemos venido al sector que se llama lava y verde que está cerca de calviá en escape de ya y aquí veis la primera pared que es más estilo plaquita y luego ahí hay una pared bastante dura que es mucho más de desplome con grados que están en el octavo aunque creo que hay una que 6 c o por ahí lo ponen porque no sé saber grado muy bien ese sector es curioso porque viene cuando empezaba a escalar con un colega y me caí en un quinto que luego vais a ver cuál y me hice polvo vais a ver ahora fotos y vídeos que tengo de por ahí porque me golpeé en todos sitios es un quinto la caída es fea como en todos los quintos y me dice polvo pero bueno ya veremos qué hacemos tengo intención de probar un 6 a más que me falta de aquí y el 6 ve más pero me da que es demasiado duro y no vamos a poder y después de calentar pasamos al 6 a más porque quiero que veáis este nuevo formato digamos de grabación y que me digáis qué opináis si creéis que la grabación con gopro aporta algo no si preferís que centre el vídeo digamos en la escalada en vertical simplemente viendo los movimientos intentando que así se viese todo y como el 6 a más es el más interesante pues os lo he puesto el primero la verdad es que la vía pintaba bastante técnica y plaquera pero la realidad es que una vez que la empezamos a subir pues la cosa cambió yo la subí el segundo con lo cual hice la escalada flash porque había visto a mi colega escalarla y también había visto una pareja que estaba antes escalando al principio como veis pasaba el de esa de ese canto bueno entre comillas que es un cantito interesante y lo único que había que buscar es subir hasta el siguiente cantito que veis ahí arriba al lado del seto vale yo como siempre lo que pasa es que me lo pienso demasiado tengo muy poca decisión escalando y cuando veo tanta opción y tanta posible mano lo palpo todo 200 veces antes de moverme al pillar este canto esté agretita vale que en ese lado es bueno pero a la derecha ya no es tan bueno chapaba es la segunda cinta y aquí venía digamos entre comillas el crux porque veis la tufa vale veis ese el pivotito que sale digamos es una tufa no una churrera se llamaba la pequeña y ahí había que llegar con la izquierda y aquí estaba buscando cómo hacerlo porque sabía que había que hacer digamos un paso en regleta aquí y aquí que me veis como siempre palpando qué regleta usar y con qué mano usar cada una de ellas y hasta que me he decidido pues pasa un tiempo había visto apretar a la pareja de antes y mi colega también había apretado bastante de las regletas pero yo al final realmente apenas tuve que hacer fuerza de regleta más que colocarme bien como vais a ver ahora después de mucho pensármelo como siempre vale subí el pie y ya llegaba con la izquierda no es muy bueno como caso pero así en modo pinza funcionaba bien ya subías pie derecho y podías chapar y estar cómodo y la verdad es que después de esto yo creía que se acababa porque teníamos la duda de si se seguía todo recto digamos por la izquierda pero parecía muy complicado y como la pareja que estaba escalando antes se fue como estamos haciendo ahora como estoy haciendo yo hacia la derecha pues también nos fuimos por ahí aunque es verdad que aquí se complica o sea aquí se facilita mucho la vida y ya no sé si es un 6a más o un 6a de esta forma pero bueno como en la guía ponía también que es un 6a más fácil pues yo creo que tampoco era cuestión de complicárselo como siempre amigos es recomendable el uso del casco en este caso yo no lo llevo por comodidad porque estaba grabando con la gopro y porque al final decisión de cada uno y sin duda el juez el estar pendiente de los pies y la cuerda es a veces mucho más importante pero siempre muy recomendable porque puede pasar lo que sea y caer cualquier cosa de arriba y aquí yo creía que ya estaba porque parecía que la parte más fácil había llegado ahí veis esa invertidita que te caben unos dedos que está bastante guapa me encantan ese tipo de manos ya que estoy viendo si de verdad se podía subir por la izquierda hay un poco de magnesio pero la regleta la toqué al bajar y es muy muy mala con lo cual no sé yo si por ahí sería 6a más o quizá un poco más pero bueno yo aquí creía que me estaría regalado pero había un pasito ahora que me costó como vais a ver sin duda porque había que irse hacia la izquierda y no tenía muy buen pie por suerte aquí me puedo chapar con lo cual perfecto en este caso ahora ya hay que llegar arriba que había un cantito que estaba todo magnesiado como podéis ver ahí ahí veis el estilo de gota de agua aquí pillabas el canto y aunque es muy bueno el canto había que moverse hacia la izquierda y aquí empecé a no encontrar nada y dije uy uy que me pongo times y nervioso y es que había que irse hacia la izquierda de hecho se lo pregunto a mi colega porque no me acordaba así que aquí intenté alejarme no había ningún pie muy bueno pero finalmente vale cojo un cantito cómodo y ya está ahí veis que estoy abierto de piernas pero bueno bastante bien ahora aquí viene uno de esos pasos que molan que es con buena mano pues simplemente te decides ahí un poquito a juntarte y a seguir para arriba y aquí ya estaba amigos llegamos a la reunión y es curioso porque aquí había un murciaguillo y mi colega me comentó una cosa que es cierta y es que al final hago los pasos difíciles fáciles y los pasos fáciles difíciles y creo que es porque demasiada opción me confunde a mí me das un paso tengo que hacer y me dices como se hace y perfecto pero me das una piedra y la puedo subir por donde quiera y mi mente colapse y dice por donde voy por aquí por aquí por donde será más fácil y eso sin duda me lío y como digo aquí había un murciaguillo o algo que hacía ruido en la reunión intenté grabarlo pero no se veía nada 4603 ¿de qué? esta es la toma falsa ¿qué haces ahí? explícalo un poquito mi entrenador me hace medirme la fuerza de dedos para saber la fatiga y técnicamente saber si te vas a lesionar o no evitar lesiones científicamente se supone que si tiene una fuerza de 500 pongamos apretando hacia abajo si baja mucho es que ya tiene fatiga con lo cual no debería forzar mucho y cada equilvías pues lo prueba un poquito lo cuelga donde pueda a veces es una vía a veces no pero ahí está y de aquí así como dato este sector es nuevo y no sabemos lo que es y la vía que a mí me llama un montón es aquella parece que hay buenos cantos pero a la vez es desplomada y pinta dura y esto de aquí es una fumada que esto lo escala la gente que sabe tú si en una vía a ver cintas colgadas como ahí eso es que pinta duro alguien se dejará cintas para que le sea más fácil escalar el proyecto que tiene yo ahí me muevo bien en esa placa y mira que pequeño pero eso es un ciclo el que estás viendo casi seguro y después de enseñaros un poquito el sector pasamos al 6a que sólo lo pude grabar parcialmente porque empezó a dar el sol y el móvil estaba grabando al sol y se calentó y cuando se calienta deja de grabar porque además como grabo en 4k para poder luego recortar digamos pues pero bueno la parte interesante está en medio y abajo con lo cual eso sí se pudo grabar y como es un vídeo piloto para ver qué os parece este formato y este estilo de vídeo pues perfecto y sin problema como veis aquí empezaba vale la segunda chapa digamos que tenía ahí un poquito de juego de colocación quizá más para colocar la cinta yo de nuevo la subí de segundo con las cintas ya puestas con lo cual en este caso lo tenía más fácil que el hecho de tener que colocar la cinta y es verdad esto lo hablamos mucho con mi colega cuando escala alguien antes que tú al final digamos te dejas llevar por su forma de hacer las cosas yo por ejemplo aquí como a él le costó un poco más estuve ahí pensando mucho pero luego realmente para en este caso en vez de colocar la cinta a chapar era mucho más fácil desde abajo y no costó tanto vale con lo cual vais a ver que apenas subo un pie un poquito no he encontrado ninguna mano súper cómoda ahí me lío con la cuerda como habéis visto vale no sabía dónde colocarme a veces me pasa se me se me bloquea la cabeza aquí hacemos un poquito de fuerza bloqueamos ahí vale y con el peso bien colocado como veis llegaba a chapar así que bastante bien y estable y una chapada la segunda venía una parte fácil porque es un sisago lo cual no hay que complicarse y te desvías hacia la izquierda donde hay un par de buenos cantos aunque a mí me costó encontrarlos la verdad es que siempre me pasa digamos que cuando os lo he comentado cuando me das opciones me acabo liando veis que palpo demasiado todo de hecho pensad en que quizá debería de grabar menos vías hacia flash ya vista porque son muy difíciles digamos de gestionar en cuanto a cómo se escala queda muy feo veis que lo palpo todo mil veces no escalo de forma clara y concisa sin embargo una vía que tienes digamos dializada una vía que has probado cinco veces o cuatro quizá un 6b más un 6b más duro es mucho más fluido y quedaría más estético grabado pero así también veis la experiencia y los nervios que se sufren cuando escalas así alguien normal como yo que sin duda nos dio un nivel para nada alto aquí por ejemplo esa no me fiaba aunque mi colega me hizo al final que acaba siendo de hombro y eso accedemos vale cojo esa alajita estilo hombro y uso una técnica que mola bastante bueno aún no la cojo porque como veis no la veo muy buena como pinza o lo que sea ahí como regletita no me gusta veis ahí digo que no me mola mucho y me dice que la coja de hombro vale que es verdad así estilo hombro que esos movimientos que además en lol también me bloqueo contra la pared que es lo que tenía pensado desde un principio al final casi siempre actúas por intuición pero cuando estás cómodo te cuesta digamos dar el pasito y más en viaje cuando solo llevas dos cintas chapadas quizá dan más miedo porque la que ir ahí por ejemplo es fea no me gustaría fallar o que se me vaya un pie tontamente vale así que nada ahí listo y aquí ya se llega a un buen cantito vale que es ese de ahí la verdad es que la parte dura estaba aquí porque se juntan de repente un par de manos no muy buenas con unos pies no muy claros bueno aquí justamente no porque todavía estoy pillado el canto vale pero aquí en breve ahora se pone la cosa interesante y de hecho luego se acabó el vídeo con lo cual bueno vais a ver la parte interesante y al final lo lento que sea lo fijaros que llevo cuánto tres minutos para un pasito aquí me empiezo a cansar vale uy que mierda es lo peor que te puede pasar porque las pulsaciones van mal respiras mal y al final te cansas sin necesidad aquí sigo buscando algo al final aquí junto un poquito un cruce intenté lojo de arriba subo un poquito el pie me cuesta encontrar una mano de la que fiarme ese pie no me gusta mucho chapo un poco a la desesperada muy mal hecho nunca hay que chapar así mejor estar cómodo y aquí empiezo a coger manos no muy buenas para mí yo siempre estoy buscando algo mejor no sé cómo me lo apaño va siempre a estar buscando algo mejor pero bueno ahí ya la verdad es que esa mano era mejor cruce bonito me gusta ese movimiento bastante guapo ya aquí por suerte me coloco bien veis que aquí no he chapado nada desesperado busco una posición decente estar más cómodo porque no mola chapar mal colocado sin duda así que en vez de chapar me coloco un poquito mejor aquí sí que me chapo se acaba el vídeo del móvil con lo cual os dejo el de la GoPro simplemente para que veáis que luego ya la dificultad se acaba ¿vale? porque ahora subías un poquito más ¿qué opináis del vídeo así completo de GoPro? yo creo que se pierde mucha perspectiva de los movimientos por eso siempre os pongo el móvil en vertical también para que lo veáis pero nada aquí subías un poquito ya pillabas ese canto y podías descansar muy bien y luego la vía era un paseíto hasta arriba ¿vale? pero la verdad es que este 6A comparado con el otro 6A más creo que casi costó más este 6A que el 6A más al final depende mucho del estilo y demás y aquí nada aquí ya descansabas y acababas el 6A a ver que os ha parecido este estilo de grabación colegas bueno gente pues al final el 6B más se queda sin probar porque hemos hecho yo he hecho 5 vías mi colega que está por ahí con el team de cacho 6 vías y yo he hecho una que no tenía que es un 6A más y la verdad es que yo no estoy a fatiga de poleas estamos un poco cansados y el 7B más pinta bastante plaquero el inicio y hemos tragado sol y hemos tragado sol que no contábamos con él eso es cierto y nada y lo dejamos aquí creo que tengo vídeos de 3 vías son 5 y 6A pero es verdad que todas para mí en mi opinión siempre lo pienso un 6A es duro para cualquiera o sea yo que llevo ya un año escalando y pico sigue siendo duro no es que sea un regalo ninguno con lo cual al final 3 quinto 2 6A y un 6A más en total y listo la pared brutal y volveremos a por ese 6B más pero ese necesita venir más fresco que si los 6As del final ya nos han dejado un poco cansados el 6B más seguro que pide apretar aquí os enseño el 6B más un poquito lo único mal es que las dos primeras chapas parecían que eran así en placa yo no veía ninguna mano buena desplomada y dije ufa que hay que apretar bastante en las dos primeras chapas y si hubiese sido al revés igual lo hubiésemos montado y le hubiésemos dado unos intentos pero bueno queda pendiente sin duda alguna y eso es importante os he dicho que aquí tuve mi peor caída hasta el momento habéis visto las consecuencias al inicio y ahora os enseño la vía en la que es es este quinto que estáis viendo ahora en el cuando subes os voy a hacer zoom ahora vale vais a ver una grieta toda magnesiada pues el fallo es que esa grieta digamos que se usa de soporte donde coges la derecha en la grieta y subes medio por fuera con alguna mano de la izquierda yo lo hice mal gente yo subí usando la grieta a tope con los pies por fuera total digamos por la derecha y al final se me fueron los pies y ya sabéis que ese tipo de grietas que tienen tanto la mano hacia un lado digamos que tienen tanto peso hacia un lado son muy buenas siempre que tengas los pies colocados donde tocas se me fueron los pies y con ellos me caí yo y como veis hay una repisa abajo muy fea la caída importante elegir bien como escalas yo ahí todavía no tenía experiencia a día de hoy eso no me vuelve a pasar os lo aseguro eso sí no la quise escalar porque me daba palo y ya había tenido mala experiencia nada espero que os haya gustado chao y ese ahí con sus maquinitas es que está siempre con sus maquinitas míralo el hombre mono chau chau chau